Incubatec Tantoyuca Incubatec Tantoyuca es un centro de emprendimiento e incubación de empresas del Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca, que impulsa a emprendedores micro, pequeñas y medianas empresas que desean diseñar, desarrollar, implementar y o consolidar su idea de negocio. El centro opera bajo la metodología del modelo MindsNest, mismo que se ha adaptado al contexto actual y a las necesidades de los emprendedores. En el centro se proporciona orientación, consultoría, asistencia integral para la creación de empresas, teniendo como base el desarrollo humano, los valores, el fomento de competencias emprendedoras y promoviendo la cultura empresarial. Incubatec Tantoyuca ofrece la aplicación de diagnósticos tanto del perfil del emprendedor como del perfil del proyecto, Acompañamiento en el desarrollo de negocios a través de incubación presencial o incubación en línea, utilizando la plataforma del programa de incubación de la red de apoyo del Instituto Nacional del Emprendedor. Diseño de modelos de negocio Evaluación de la viabilidad técnica y financiera y de mercado de los proyectos A las empresas incubadas se les provee del espacio con acceso a los equipos de cómputo e internet para que cuenten con herramientas básicas para el proceso de incubación en línea. La cobertura geográfica del Centro de Emprendimiento e Incubación de Empresas abarca no solo el municipio de Tantoyuca, sino la región norte del estado de Veracruz. El Centro de Emprendimiento e Incubación de Empresas se visualiza en cinco años insertando proyectos rentables o cadenas productivas en los sectores estratégicos del estado de Veracruz, los cuales cuenten con calidad en el producto o servicio, capacidad de producción controlada, cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, dominio en la logística y con la actitud de negociante por parte del emprendedor. Se promueve entre las empresas considerada como elemento fundamental en sus ideas de negocio, el desarrollo tecnológico, la innovación y la administración eficiente de los recursos como elementos fundamentales para operar, esto con apoyo de instancias como Nafin, Fundación Bancomer, iLab Veracruz y Tecnovando, que ofrecen a emprendedores y empresarios talleres y capacitaciones en coordinación con el centro. Incubatec Tantoyuca está en constante vinculación con las asociaciones locales con el objetivo de estar en tanto de las necesidades de productos o servicios que demandan con el objetivo de poder engranar las ofertas de los emprendedores incubados. En Incubatec Tantoyuca se cuenta con la colaboración de cinco asesores del Sistema Nacional de Consultores. De hecho, una de las ventajas competitivas del centro es la actitud de servicio del capital humano y su compromiso por colaborar con la comunidad emprendedora. Incubatec Tantoyuca, en el periodo de operación 2013-2018, enfoca sus actividades a la consultoría y capacitación para emprendedores con baja orientación en la gestión de un financiamiento. Una de las áreas de oportunidad más importantes de Incubatec Tantoyuca en el periodo 2015-2018 es brindar herramientas a los emprendedores para que mediante la diversificación y la facilitación de acceso al crédito logren iniciar o consolidar su empresa. Incubatec Tantoyuca, con el objetivo de ser un eslabón de la política pública promotora de la actividad económica misma que ha generado un instrumento con mayor capacidad de enfoque para promover la creación de empresas, la generación de empleos y riqueza vía las pymes, marcando las prioridades sectoriales regionales y estatales, mismas que demandan mayor productividad. Hoy por hoy, Incubatec Tantoyuca procura un impacto en el ecosistema emprendedor en función de las prioridades regionales del proyecto Innovadores, dejando a un lado la subjetividad. Las incubadoras de empresas como nosotros mantenemos la capacidad de alinear proyectos de clara carga innovadora, participando en este 2015 en el ranking de desempeño evaluado con base al proceso definido por parte del Instituto Nacional del Emprendedor, INADEM. La aplicación del modelo y la capacidad de vinculación que tenga Incubatec Tantoyuca para conectar las necesidades de los proyectos incubados en los puntos de ecosistemas del emprendedor, le permite consolidarse como una incubadora básica. La importancia de la obtención del reconocimiento radica en formar parte de la red de incubadoras de empresas del Instituto Nacional del Emprendedor, sólida y eficiente, que acompaña a los emprendedores a crear sus empresas con potencial de crecimiento. Fue en la convocatoria 2.2 del Fondo Nacional Emprendedor, en el cual, con la ayuda del Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca y de la incubadora, ellos me proporcionaron toda la información para poder realizar el curso en línea, el cual, satisfactoriamente, logré ser beneficiada y ahora tengo mi propio negocio, en el cual se están desarrollando cada una de las estrategias y de los objetivos que fueron planteados en el proyecto. Pues la verdad fue muchísima ayuda porque en base a eso pude adquirir lo que fue mi mobiliario, mi equipo, un horno, un refrigerador, licuadoras, mesas y una cafetera, que es lo principal del negocio. Muchas veces piensan que, pues por ser un programa que es a nivel, pues nacional, es muy difícil quedar, pero pues la verdad, todos tenemos esa oportunidad y son, pues ahora sí son cosas que están ahí y que a veces no nos damos cuenta, pero pues si yo pude, todos podemos. Nos acercamos con Saray Pacheco, con este tema del centro de emprendimiento que tienen aquí en Tantoyuca, porque ellos manejan unos paquetes, la verdad es de que muy buenos, muy importantes y de mucho reconocimiento hacia esta parte de la inversión, esta parte empresarial, donde uno va creciendo y con la ayuda de este centro de emprendimiento, la verdad es de que el crecimiento es mucho mayor. Yo me acerqué a ella, me dio algunas categorías, algunas cosas que ellos manejan y me interesé por un equipo de seguridad que tienen, en el cual ofrecí mis papeles, entré para ver si se le ha beneficiado y satisfactoriamente se dio. Fue muy rápido, realmente muy profesional en este tema y realmente nos dio la pauta para seguir adelante en el tema de la seguridad, que es un tema que realmente aquí en el instituto nos preocupamos por la seguridad de nuestros alumnos, realmente el apoyo que recibí por parte del centro de emprendimiento de aquí en Tantoyuca fue muy bueno, muy importante y realmente estoy convencido que la calidad que ellos tienen nos ayuda a nosotros como ciudadanía y a nosotros como diversas instituciones, tanto privadas como me imagino que también nos están trabajando con públicas, para el crecimiento y dar a la sociedad un mayor beneficio. Muchas gracias. La verdad, pues ahora sí que por parte de mi hija me enteré, o sea, de la convocatoria abierta del proyecto y me dice mi hija, mamá, te voy a meter a ti también, y me dice, oye, y si nos llega, pues vamos a hacer el intento, dice, primero Dios, y nos llega. Le digo, bueno, tienes que reunir tus papeles, ya el papel, el papel, el papel, y ahí me empezó a decir. Y pues ya, de ahí empezamos, desde el mes de noviembre, me parece que empezamos con eso del proyecto y ella me dice, mamá, nos falta esto, nos falta que tenemos que ir a Tuxpan, que por lo del correo electrónico te falta y pues fuimos y reunimos todos los requisitos que nos, que le pedían a ella y todo, todo eso y pues ya, me dice, mamá, aproximadamente como el mes de febrero nos llega. Le digo, bueno. No, hombre, hasta lloramos de emoción. Le dice, mamá, ven, córrele. Le digo, ven a ver. Dice, le digo, ¿qué? Dice, ya me llegó el proyecto, dice. Le digo, de veras, sí. Ahora voy a checar el tuyo. Dice, mamá, dice, ¿te llegó el proyecto? Le digo, no, le digo, pues ahora sí, le digo, estamos llorando de emoción, le digo, porque pues yo le digo, pues como estoy sola, con mis hijos nada más, y pues ahora sí que le agradezco mucho a Dios, le digo, que pues que nos llegó el proyecto, ya tenemos ahora sí el equipo para trabajar, le digo, para salir adelante, le digo, con ustedes, le digo, con ustedes. Y pues, no, hombre, le digo, pues ya, le digo, ahora sí, le digo, pues vamos a seguirle, le digo, vamos a seguirle ya, que ya nos llegó. Pues que le echen ganas, o sea, que también, pues que entren, que ahora sí que eso sí, sí es cierto, sí llega, sí, porque hay varias personas que me han platicado que no les ha llegado. Le digo, pues fíjese que mi hija, o sea, ella me metió a mí, se metió a ella, y gracias a Dios nos llegó. Y, o sea, ahora sí que no batallamos, porque sí, o sea, la primera nos llegó. Pues sí, yo les digo que, pues que sí que entren, que participen, que participen, ahora sí, en sí, en los proyectos que están generando, que se están generando para que el día de mañana, pues que sí, inicien sus propios negocios. Bueno, empezamos llevándolos las cajas a un predio donde haya mucha vegetación, para, este... ¿Qué les garantiza? El hecho de que haya vegetación les garantiza, ¿qué? Para la producción de miel, mucho, donde veamos que traiga mucha floración, para obtener más néctar, para sacar un poquito más de miel, sí, este... Al año, ¿cuántos, cuántos, este, procesos o ciclos de producción tiene? A veces, dos, dependiendo del año, hay veces que sacamos dos veces por año, en diciembre, metemos una pequeña producción, y a partir del abril, la siguiente, que es un poquito más grande. Ok, por lo de la primavera, me imagino. Sí. Ok, bueno, una vez que ustedes ya obtienen el néctar, ustedes lo... ¿Cuál es su proceso productivo? ¿Lo hacen en un taller, en su casa? ¿Cómo es? En una salita de extracción, vamos y recogemos todo lo que está lleno de miel, y ahí extractamos en la casa. Ok, ¿ustedes lo envasan? Sí. Ustedes lo envasan, y ¿dónde lo comercializan? Pues ahí mismo. En la localidad comercializan su producto. Ok, y cuéntanos, ¿usted recibió asesoría para...? Sí, ahorita estamos recibiendo asesoría para lo de un proyecto. Ok. Sí, para este... El monto es de 240 mil pesos. Ok, ¿ese recurso para qué lo ocupan ustedes? Para comprar más cámaras, abejas, alzas, un extractor, unos cubetas, tanques de cementación. Ok, ¿también lo están solicitando para empaque? Para velos también, ahumadores. Ok, muy bien. Bueno, ¿ante qué instancia están participando? Sí, para la Secretaría de Agricultura. Ok, bueno, es todo, señora Hernández, muchas gracias. La idea surge a partir del 2013, a partir de que se da a conocer los proyectos que se estaban realizando en la incubadora de Guido El Tecnológico. A partir de ahí yo decido incubar la idea en el centro de emprendimiento y a partir de que la incubadora nos brindó asesoría para obtener el financiamiento ante una estancia gubernamental, decidí participar con mi familia. Una vez que se logra el financiamiento, la incubadora nos dio la asesoría técnica, la financiera, para nosotros implementar el proyecto y que se lograra la puesta en marcha de manera exitosa. Posteriormente, cuando el caso se volvió exitoso, decidí presentar en el Congreso Internacional de Cortázar, Guanajuato, la metodología que se debía de seguir para obtener un financiamiento y que no es difícil y si nos brindan una asesoría en incubatec adecuada, nosotros podemos lograr el desarrollo de ese proyecto. En mi caso se denominó una panificadora. Posteriormente, se decidió presentar el estudio financiero en el Congreso Internacional del Celale en La Habana, Cuba, en el cual se expusieron los resultados positivos que se obtuvieron a partir de los dos años de la puesta en marcha del negocio. Ok, muy bien. ¿Y qué le dirías a mujeres y jóvenes emprendedoras como tú para motivarlas o animarlas a que desarrollen sus ideas de negocio? Que generen su idea, que le den el seguimiento adecuado y que tengan la motivación de incubar su proyecto, de incubar su idea y que ese es el principal ingrediente para que un negocio sea exitoso, que se anime, que es lo principal para que puedan obtener un financiamiento y en combinación con la incubadora y con la asesoría que brindan, se puede lograr. Para el Centro de Emprendimiento e Incubación de Empresas del Instituto Tecnológico Superior de Tantuyuca, es muy importante incentivar en todos los estudiantes, maestros y público en general de nuestra zona de influencia el poder desarrollar sus ideas de negocios. Por lo tanto, nos hemos dado la tarea de impactar en diferentes áreas. Hemos logrado el convenio con la CDECO, la Secretaría de Desarrollo Económico en el Estado para poder impulsar lo que son los centros de desarrollo empresarial y estratégicos aquí instalados en nuestra incubadora. Además, hemos realizado talleres que impulsan el conocimiento de los alumnos para poder realizar sus negocios, sus planes de negocios y además damos asesoría y consultoría a empresarios. Esto para que puedan madurar sus empresas y de esta manera buscar fuentes de financiamiento que permitan el desarrollo de sus ideas. Además, es importante mencionar que pertenecemos a la Red Veracruzana de Emprendimiento y dentro de las actividades que desarrollamos es precisamente seguir impulsando el desarrollo de los proyectos que nuestros alumnos tienen de manera práctica, de manera teórica en las aulas y así poder establecer en un futuro su desarrollo y potencial de comercialización. Esto es lo que nos alienta a seguir adelante, el seguir desarrollando empresas que puedan detonar el crecimiento económico de la zona ya que es necesario. Incubatec Tantoyuca se suma al trabajo del Instituto Nacional del Emprendedor con el apoyo de la Delegación de la Secretaría de Economía y la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Gobierno del Estado de Veracruz albergando al Centro de Desarrollo Empresarial. Queremos también multiplicar historias como la de Belén, Alejandro, Dora, Armando y Karen para que sean más personas las que desarrollen sus competencias empresariales para dirigir y administrar su propio negocio. Incubatec Tantoyuca 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 Gracias.